ya se aprobó esto en comisiones, por lo tanto, esto es un primer paso importante para todo lo que tiene que ver con la definición a posteriori. Pero también, en comisiones se estuvo tratando algo tan importante como el que se contaba al principio, y que tiene que ver con este prestigio que tuvo nuestra obra social, la obra social de la Caja de Servicios Sociales en la provincia de Santa Cruz, y que hoy está muy, muy, muy venida a menos, y yo diría casi abandonada por concreto. Bueno, pero en definitiva, sobre esto, para hablar sobre esto, nosotros les decíamos que hoy queríamos hacerlo con quienes están trabajando allí en comisiones, y le agradecemos por estos minutitos que nos brinda al diputado Carloncho Godoy, porque en definitiva, hoy estaba ahora trabajando hace instantes, estuvo trabajando en algo importante, y que tiene que ver justamente con esto último que acabo de contar. Carloncho, ¿cómo te va? Enzo te saluda, bienvenido a Voces Andariegas y a esta nueva edición del 2024. Un saludo, Enzo, para vos, tu equipo de trabajo, lo bien, si cómo estás. Bien, bien, nosotros arrancando como corresponde, lo primero que queremos hacer es llevar opiniones respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos allí en la Cámara de Diputados, que es sumamente importante. En principio, quiero que me vayas contando dos cosas que yo quiero y que creo que son la sobresaliente de esta jornada de comisiones. Una tiene que ver con este nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones, y la otra tiene que ver con la caja de servicios sociales. Contame sobre estos dos temas. Bueno, obviamente que el RIGI, que es un tema que viene aparejado en primera instancia de una ley ómnibus que cayó a nivel nacional, después una ley base que hizo que tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Senadores se ha aprobado. Eso desde ya no solamente perjudica al país por la entrega de los recursos, justamente por 30 años, y esos 30 años significa que ni siquiera si no cumplen quienes pueden llegar a venir a realizar inversiones porque tienen la potestad para traer, si quieren, trabajadores de afuera, tienen la posibilidad también de no pagar ningún tipo de impuesto ni regalías. Eso le da una facultad, la verdad que importante a las empresas extranjeras de llevarse nuestros recursos. Y como te decía, no solamente esto afecta a nivel nacional, estamos hablando del litio, estamos hablando del petróleo, sino también a nivel provincial, que es muy rica en petróleo, oro, plata, obviamente carbón. Y no queda nada claro porque justamente, como bien dice la ley base, termina por 30 años llevándose la posibilidad de dejar prácticamente en ruinas en la provincia, sin dejar concretamente nada a las arcas provinciales. Por ahí los fundamentos que utilizan algunos funcionarios, de que pueden llegar a venir grandes inversiones y que eso va a mover el círculo virtuoso de la economía. Pero nosotros ya estamos viendo políticas claras a nivel nacional que repercuten fuertemente en la provincia de Santa Cruz, como son las obras de la represa, que dejó más de 500 trabajadores sin el sustento económico, petroleras también, de áreas petroleras que se están yendo de la provincia de Santa Cruz, que está en primera instancia también dejando más de 500 puestos de trabajo sin la posibilidad de tener su salario. A nosotros, como río Turbiense, habitante de la cuenca carbonífera, el RIGI nos pone en una situación delicada porque, bueno, dentro de los recursos que nosotros estamos analizando, viene el carbón, la energía y demás, y es lo que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo. Venimos hablando de una unidad económica que no se analice, por un lado, inversiones o inversionistas que puedan llegar a venir y que vean con buenos ojos la usina, por otro lado el ramal ferroportuario y por el otro lado el yacimiento, sino que se busca que sea toda una unidad económica, que el carbón que extrae nuestros trabajadores, nuestros mineros, se convierta en energía y que ponga en valor justamente eso. Y hoy el puerto toma una importancia fundamental con la posibilidad de que todos los recursos que se puedan llegar a extraer y que se exporten con esta idea de los gobiernos que pueda salir justamente por el puerto Punta Loyola. Entonces, la discusión es fuerte, es grande, es minuciosa. La visión prácticamente en su totalidad de los diputados Unión por la Patria es negativa para este RIGI, pero también sabemos que, primero como se planteó, porque lo plantea un diputado a través de un proyecto de ley, no es enviado como debería, o por lo menos analizado como pensábamos que iba a ser, que iban a enviar un proyecto de adhesión a la ley nacional. Esto no sucedió, entonces implica mayor análisis y está pasando rápidamente de una comisión a otra para ser tratado, con la intención de ser tratado en el próximo plenario de sesión. Entonces, obviamente que nosotros solicitamos que tenga mayor análisis, que esté un poco más dialogado, porque, bueno, obviamente hoy estuvieron presentes en las comisiones, gremios, Cámara de Comercio, y no hubo ni una voz a favor de esta ley. Entonces, creo que nos van marcando el camino claramente. Nosotros tuvimos en la última sesión también la presencia de jubilados de la empresa ICRT, grandes personalidades como es Ricardo Bordón, que nos vienen enseñando la lucha minera, el vecino Zahama, también Angelito Negro, donde ellos marcaban bien claro cuál es la visión que nosotros tenemos que tener. La gran mayoría de los habitantes de la cueva de Carbonífera pensamos de la misma manera, entonces consideramos que no se debe acompañar al Rigi. Y, bueno, vamos a tratar de seguir dando la discusión. Es difícil porque hoy tienen la mayoría, tienen 14 votos, 14 manos, y nosotros quedamos en 10. Bueno, aunque hoy Pedro Muñoz en una de las comisiones también se había manifestado en contra de esta ley, esperemos que se sigan sumando como podría llegar a ser Pedro Valenzuela, diputado del radicalismo, y ahí, bueno, buscando la forma de que este tema siga la discusión pertinente. Si fuera por mí, buscaría la manera de que caiga esta ley. Pero, como te decía, ellos hoy tienen las manos y tienen la posibilidad de sacarlo si quieren la próxima sesión. Yo entiendo que lo que estás planteando tiene que ver con la posición que estás marcando. Esto tiene que ver con el bloque, ¿no?, de Unión por la Patria. Al principio sí es una visión de bloque que lo planteamos cuando se estaba tratando en Cámara de Diputados a nivel nacional y en la de senadores se planteó. Nosotros pedíamos claramente que nuestros senadores, en principio nuestros diputados nacionales, después nuestros senadores que voten en contra de la ley Omnibus, que uno de los puntos hablaba justamente del Rigi, y no logramos porque lo que manifestaban los diputados provinciales del oficialismo, que teníamos que dejar liberado a los senadores para que voten lo que ellos realmente piensen. Me parece que a medida que te vas acercando a la provincia hay mayor representatividad. No es lo mismo la representatividad o la cercanía que tiene un diputado nacional que un diputado provincial y no es lo mismo la cercanía que tiene un concejal, porque por ahí muchas veces nosotros terminamos alejándonos un poco de las realidades. A ver, me pasa semana y por medio que tengo que estar en Río Gallego prácticamente toda la semana y es ahí donde nosotros trabajamos de manera articulada con los concejales para los días que no estamos ahí, que estemos al tanto de qué es lo que está sucediendo y cómo tratar cada uno de los temas que están necesitando. Entonces, nosotros habíamos pedido que no aprueben la ley Omnibus y terminó pasando lo contrario porque decidieron marcar la libertad de decisión de nuestros legisladores. Creo que hoy estamos pagando consecuencias porque no hay ningún tipo de inversión en la provincia de Santa Cruz y lo vemos día a día. Necesitamos que se reactive. Recordemos que ellos tuvieron, el gobierno nacional tuvo una pelea muy grande con los chinos que estaban invirtiendo en las represas, tuvieron que volver a rediscutir, tuvieron que volver a abrir el diálogo para ver si las inversiones continuaban en esa hora que ya tiene un avance importante y que genera muchos puestos de trabajo o lo que está pasando con las petroleras que se están yendo sin ningún tipo de explicaciones. Entonces, bueno, esa es la discusión grande que tenemos que dar nosotros y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder darla. Sí, yo entiendo eso y por esa misma razón te preguntaba si era una posición personal o si era una opinión que surge del bloque, no tan solo de los diputados provinciales sino también de los diputados nacionales y senadores inclusive. Pero mi pregunta estaba apuntando a esto que acabas de mencionar recién. ¿Por qué? Porque digo, se parece mucho todo esto que está planteando este nuevo régimen, se parece mucho a todos los compromisos que se han adquirido para que lleguen inversiones a las represas, para que lleguen inversiones inclusive porque todos sabemos perfectamente que es imposible que la República Argentina se pueda hacer cargo, ni hablar de una provincia, de la explotación de gas, de petróleo y todo lo demás. Ahora, ¿vos crees que esto tiene otra vuelta que no es precisamente la que se está mencionando? No, obviamente que tenemos un gobierno nacional que tuvo un apoyo económico de grandes corporaciones a nivel mundial, que esas corporaciones ahora se están cobrando el apoyo político que le dieron para llegar al poder. Básicamente eso es lo que está pasando. Por eso tenemos un Nelux Max con la pretensión de llevarse todo el litio y no que los explotemos nosotros como argentinos. El ejemplo que te doy claro puede llegar a ser también en otro aspecto, como puede llegar a ser el petróleo, como puede ser el gas y bueno, las inversiones que en teoría dicen ellos que están esperando para la empresa SRT. Entonces, ya vemos que no hay, digamos, políticas claras, ellos tienen, digamos, ellos de una u otra forma dijeron necesitamos inversiones extranjeras, necesitamos que vengan y darle la posibilidad de que no tengan ningún tipo de traba. Le prepararon todo el escenario para que, bueno, o sea, están siendo seducidos para justamente venir a hacer ese tipo de trabajo a la Argentina. Pero eso, ¿qué es lo que implica? Es llevarse todos los recursos durante 30 años. No tienen la obligación de tomar mano de obra argentina y de la zona, sino que pueden también ellos manejarse como quieran. Si hay algún tipo de conflicto entre estas grandes empresas y la nación o el Estado se dirime el conflicto en otro nivel, que eso implica también donde están los fondos buitres y ellos son los que definirían justamente quién tiene la razón en algún tipo de conflicto. Entonces, se les terminó brindando todo, se les terminó dando toda la posibilidad para que nos saquen. Y esto implica, no estamos hablando de cuatro años, por ejemplo, lo que puede llegar a durar esta gestión. Estamos hablando de 30. Entonces, prácticamente, regalaron el futuro de nuestras próximas generaciones. Entonces, desde ahí nosotros nos paramos. Es una visión, en principio, como bien te decía, de bloque, pero también, bueno, es una militancia permanente que venimos haciendo, no solamente de bloque, sino también de río turbio, con las luchas históricas que se vienen dando, con las presiones que se dieron en la última sesión, pero después vemos que cuando se tienen que tratar algún proyecto, se van por las ramas o terminan determinando, porque algunos piensan de la misma manera libertaria como mi ley o como las políticas que se están implementando a nivel nacional. Algunos, cuando ven algún costo político o social, se quieren despegar. Y hablo de este gobierno de Vidal o algunos legisladores provinciales, se quieren desligar de algunas decisiones que son erradas, pero básicamente uno ve que están, prácticamente es un gobierno espejo. Cuando vemos que reducen el fondo para los docentes, cuando van por los medicamentos, cuando van por las coparticipaciones, lo mismo que plantea a nivel nacional mi ley, con esto de reducir los gastos, de una u otra manera lo estamos viendo a nivel provincial y creo que no podemos hacer la vista gorda a lo que está sucediendo todo el tiempo. Entiendo que en este nuevo panorama político que hay en la República Argentina, a ustedes no les escapa que esto tiene que ver con un cambio radical en cuanto a lo que se discutía y se debatía hasta hace un tiempo. Porque hoy creo que aparecieron, y a ver, corregime si me equivoco, pero creo yo que aparecieron las negociaciones que están cada vez más profundizadas. Es decir, no hay forma de que no se pueda, porque en la Cámara de Diputados no hay presencia de la libertad de avanza, prácticamente. Y en las Cámaras de Diputados de la provincia de Santa Cruz tampoco. Entonces, todo esto tiene que ver justamente con estas negociaciones que se hacen a nivel de gobernación. Pero al mismo tiempo quiero que me digas qué opinión te merece este nuevo bloque que se va armando de gobernadores que van poniendo un condimento distinto a esto que te acabas de mencionar vos y que tiene que ver con los recursos fundamentalmente. De hecho, el anuncio más importante lo hizo el gobernador de Chubut, que es justamente a partir de la adhesión. Ahora, pregunto, ¿qué opinión tienen ustedes como bloque? ¿Qué opinión tenés vos, en todo caso, con relación a esto? No, bueno, a ver, la visión cambió totalmente porque recordemos que al principio de la gestión de mi ley, el bloque de gobernadores patagónicos parecía que iba a ser muy fuerte y que iba a marcar la cancha de políticas claras que necesitamos acá en esta zona. Pero después recordemos que cuando cae la ley ómnibus hubo un apriete muy fuerte del gobierno central, del gobierno nacional y después cada provincia terminó acordando, negociando cosas, donde de manera independiente cada uno terminó yendo a Casa Rosada, a Buenos Aires, a reunirse o con Franco o con el mismo presidente de la nación o con Karina Milei y terminaron acordando cosas. Ahora, para Santa Cruz, nosotros concretamente no sabemos qué es lo que se acordó. En algún momento hablaban de regalías, por ejemplo, Carambia hablaba de regalías a los recursos del 15% que iba a presentar un proyecto de ley. Después, en teoría, había cambiado su mano o su parecer por una regalía del 5%. Esto nunca sucedió. Esto hasta el momento no lo vemos plasmado en ningún lugar. Y no creo que haya sido por los aviones Hércules que trajeron comida o algún tipo de asistencia a la Patagonia en época invernal. Y si es por eso, bueno, obviamente nos vendimos por muy poco. Me parece que en eso hay que ser bastante claro, pero este bloque que en principio se quiso armar hoy no existe. Hoy cada uno de manera individual trata de salvarse como puede. Otra alternativa que por ahí uno analiza, que puede llegar a ver en el negociado del gobernador Vidal, el impuesto a la ganancia para el sector de petroleros, porque esto sí lo manifestaron claramente, el sector de petroleros en teoría no van a pagar ganancia, pero había un sector importante de trabajadores estatales que sí lo iban a hacer, tomaron la decisión de que lo cubra el gobierno provincial, pero es un número ínfimo, un porcentaje más que fundamental de los trabajadores de la provincia de Santa Cruz no están pagando ganancia porque están muy lejos del piso de lo que estarían cobrando o lo que estarían pagando ganancia. Sí, hoy no están alcanzados. Hasta el momento no sabemos, claro, hasta el momento no se sabe concretamente según un acuerdo que interese a los santacruceños. Hasta el momento no lo estamos viendo para nada. Bien, pero mi pregunta puntual iba hacia esto que me parece que es importante. ¿Qué opinión te merece a vos este bloque en realidad? Porque me hablás puntualmente de lo que negoció. No, como te decía, para mí el bloque no existe. Ajá, bien. ¿Y por qué lo pondría a Torres, el gobernador de Chubut? En principio sí le sirvió a él para posicionarse a nivel nacional cuando estaban en conjunto trabajando todos los gobernadores, pero hoy cada gobernador está trabajando de manera separada y está acordando cosas, uno cree, para su provincia. Cuando hablamos de la provincia de Santa Cruz todavía no vemos, no dilucidamos algo concreto que nos pueda llegar a beneficiarse. a los santacruceños. Bien. Otro de los temas, Carluncho, tiene que ver con esto que comentábamos al arranque, hoy lo comenté al arranque del programa y también ahora en la introducción a esta nota. Y tiene que ver con tu participación o al menos lo que hemos visto que tuviste como posición respecto al tema de la caja de servicios sociales y este trabajo que se estaba haciendo en comisiones. Contanos sobre eso. No, bueno, a ver, es un tema que ya es bastante remanido por el hecho de que nosotros en la última sesión presentamos, o del bloque, o de los diferentes bloques, se presentaron tres proyectos de resolución, uno solicitando que se retrotraiga la medida de la reducción del BADEMECUM, que de 12.000 remedios pasaron solamente a cubrir la caja de servicios sociales, 6.000, y también hubo un par de proyectos de diputados que pedían informe al respecto. El bloque oficialista nos solicitó que no tratemos sobre tabla de estos proyectos y sí que aprobemos un proyecto del oficialismo pidiendo una reunión para el día 20 de agosto, hoy, a las 11 de la mañana, citando al presidente de la caja de servicios sociales y a los vocales, ese fue el acuerdo que hicimos nosotros, pero manifestaba claramente que eso es temporáneo. Nosotros hace 15, 20 días atrás, cuando tuvimos la última sesión, nosotros más o menos cinco de legislador y habíamos tenido una reunión ya con Soruco hace un mes, donde nos había dado los fundamentos de por qué había tomado esa decisión y alguno de los fundamentos que utilizaba era que había deudas de los municipios con la caja de servicios sociales, nos decía también que había que reorganizar porque había un desorden importante, que había gente que terminaba comprándole remedios a una persona que no era afiliada, nos decían también que, bueno, fundamentalmente que existía algún tipo de acuerdo o lobby entre los médicos y las farmacéuticas, que terminaban optando por un remedio de marca y no por un genérico y eso, obviamente que uno entiende la discusión que se puede llegar a dar, pero también entendemos de que en el medio están los afiliados, tanto los activos como los pasivos, hay muchos pacientes crónicos que necesitan su medicación, hay pacientes que cobran 300, 400, 500 mil pesos y el hecho de que no le esté cubriendo por la reducción del bademecum implica que estén pagando 100, 150 mil o 200 mil pesos en remedio y tienen que optar entre su salud o comer, entonces nosotros no desconocemos que puede llegar a haber deudas de los municipios con la provincia, pero también hay deudas de la provincia hacia los municipios entonces eso implica que tiene que haber una compensación, empezar a acordar, mientras tanto consideramos pertinente que se tenga que retrotraer esta medida, es lo que nosotros venimos solicitando desde el primer día que nos reunimos con Soruco y bueno, esto no sucedió, a ver, los fundamentos, hay gente que con problemas oncológicos que no reciben su medicación, hay gente que tiene el CUT y que no están recibiendo su medicación o su atención, y esto no pasa solamente en la cuenca carbonífera, sino que está pasando en toda la provincia yo el día de ayer puse a disposición mi número de teléfono para que no solamente la gente de Río Toro y 28 de noviembre me escriba, sino de otras localidades, y tuve llamado de Caleta Olivia, de Piedra Buena, del Calafate, de San Julián y todos planteando lo mismo, además de que no hay una dirección clara por parte de la Caja de Servicios Sociales a nivel provincial para marcarlo en cada una de las dependencias que hay en las localidades y muchas veces se quedan sin respuesta la gente, los trabajadores que están en cada una de las localidades porque no tienen un respaldo real, entonces hoy hay una medida que tomó el presidente Soruco que fue en consulta, porque eso también es fundamental comentarlo, porque hay un directorio y ese directorio se compone de cinco vocales, si bien ellos tienen la mayoría tanto Jerez como Constantino no tuvieron la posibilidad de estar en esta reunión y no tienen un diálogo permanente, ahora se van a ir en el mes de septiembre y nosotros decíamos, bueno, desde una cuestión lógica y querer dar solución urgente tendrían que haber citado a los nuevos vocales electos la semana pasada y bueno, lo que sí puedo llegar a tomar como algo positivo que va a ser recién en septiembre, la próxima reunión sí van a citar a los vocales que fueron electos ahora pero sigo insistiendo que es extemporáneo hoy hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener su medicamento nos pareció, por lo menos a mí, me pareció una vergüenza una de las diputadas hoy en el tipo de discusión que tuvimos también en una de las comisiones, decía que en su localidad estaba todo perfecto que no le había llegado ningún tipo de reclamo y esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros nos pasa en Río Turbio, nos pasa en 28, en Gallego y como bien te decía, tuve la posibilidad de hablar con muchos vecinos de la provincia de Santa Cruz, marcando exactamente lo mismo entonces, mientras se ponen a discutir los ejecutivos municipales y provincial me parece que es pertinente que se retrotraiga esta medida vamos a seguir insistiendo, esto para mí es fundamental seguir insistiendo en que esta medida que fue en consulta y que la tomó solamente el presidente Soruco vuelva para atrás porque es fundamental darle este servicio a los afiliados Caloncho, la última, y en realidad creo que agradecerte porque estamos extendiendo una nota más de lo que en realidad vos te podés permitir por tu trabajo ahora pero digo, me interesa esto, ¿qué es lo que se dice y no se dice políticamente? digo, si querés decir respecto al tema de lo que pasa con el gobierno provincial la deuda que tiene el gobierno provincial con relación a la caja y los aportes a la caja y de los municipios con relación a la caja que también tiene que ver con una compensación esta que vos mencionabas ¿qué es lo que no se dice de todo eso? no, bueno, a ver yo creo que la deuda se reconoce histórica de todos los municipios ahora, hay un principio de acuerdo porque hay varios municipios que comenzaron a pagar en cuotas, en cómodas cuotas porque hoy, si obligás a pagar la deuda real que tienen las cajas los municipios con las cajas se funden y no van a poder pagar sueldo no van a seguir discutiendo paritaria ni nada por el estilo entonces, muchos de los municipios y que son afines a este gobierno provincial ya acordaron en cómodas cuotas en comenzar a pagar los municipios de La Cuenca también tuvieron una posibilidad de reunión para empezar a avanzar en acuerdo y no me parece mal y ese tipo de acuerdo también tiene que ver con la deuda de los municipios pero la deuda también de la provincia entonces, la discusión es en torno a las compensaciones que se tienen que dar y después, bueno empezar con algunas altas que son importantes que se tenga el beneficio de la caja de servicios sociales porque se le está descontando siempre se le descontó entonces, en el medio de hoy la discusión no tiene que estar afectado del afiliado para mí es fundamental eso entonces, la discusión es esa es una cuestión básica y me parece que se va a saldar en este tiempo lo que también se tiene que discutir una nueva ley de coparticipación que le ingrese un poco más de dinero que ese dinero quizás también sirva para sanear las cajas que esté todo en orden uno implica y analiza que tiene que ser de esta manera no lo desconocemos pero, a ver me parece que con la salud no podemos joder y sí, también noto que es un gobierno que muchas veces parece muy dialoguista muy cerca de la gente pero, en la práctica también está faltando mayor respuesta o dinamismo en la respuesta nosotros, justamente con la diputada por el pueblo Lorena Ponce 28 de noviembre venimos de visitar a las cooperativas que están haciendo sus reclamos fuera de casa de gobierno y ellos también nos decían que estuvieron dialogando con los diferentes ministros pero no hay una respuesta concreta y que van a seguir adelante con su reclamo entonces, insisto es un gobierno dialoguista pero está muy trabado a la hora de dar respuesta y me parece que ahí tiene que ser mucho más dinámico porque, bueno a ver, de la Cámara de Diputados le dimos muchas herramientas emergencia administrativa emergencia agropecuaria emergencia climática que eso implica acotar los pasos administrativos pero, bueno necesitamos que agilicen mucho más y que la gente vea que realmente lo que dijeron en campaña lo están cumpliendo y creo que es una deuda pendiente hasta el momento Quise ser políticamente correcto al hacer la pregunta y me respondiste de la manera que políticamente lo tiene que hacer de manera correcta un político no me respondiste respecto al tema de qué no se dice en el ámbito político respecto a esto pero está bien creo que me parece que corresponde a veces por ahí guardarse esto porque debe ser un debate que ustedes se tienen que tienen hacia adentro obviamente porque digo yo creo que las comunidades por ahí no tienen este dato no, no por eso creo que fui bastante concreto a la hora de decir hay deudas y son deudas muy grandes históricas pero hay deudas de las dos partes tanto de los municipios como del gobierno provincial la discusión se va a dar en las compensaciones claro pero yo me refería a otra cosa me refería justamente al desencuentro que hay en todo caso entre los municipios y el gobierno provincial que es lo que no lo que no permite ese es lo básico ahí porque vos decís te sentás y está bueno lo que preguntás porque ahora creo que recuperaron el diálogo recordé creo que vas a recordar que hubo un tiempo atrás no recuerdo si ya habrán pasado dos meses mes y medio que el gobierno provincial bajó con todos sus ministerios a la cuenca carbonífera y dejó prácticamente como lo digo yo municipalidades paralelas y parecía que no se había cortado el diálogo pero bueno si hoy vas a a la página oficial del municipio de Río Turbio ves que hoy se reunió con el ministro de seguridad y creo que mañana también tienen otro tipo de reuniones los intendentes y está bien que así sea porque bueno me parece que hay que trabajar en conjunto hay que trabajar de manera articulada hoy el municipio de Río Turbio está en una retención de tareas y los fondos lo tiene que trabajar en conjunto con la provincia porque si no se habla de otro tipo de coparticipación imposible avanzar sobre una reivindicación salarial ¿sos optimista en lo político con respecto a esto? a ver yo bien te lo marcaba hablamos de Bademecum hablamos de cooperativas que están hace días afuera de casa de gobierno yo lo que digo es que traten de reflexionar porque mucho de lo que dijeron en campaña no lo están cumpliendo ojalá que tienen el tiempo y por ahí las actitudes porque cuando hay funcionarios que realmente cometieron errores graves como pasó con Jami Machiavelli no dudaron en correrla o con Harold Barks que también cometió un error muy evidente y que salpicaba justamente al gobernador no dudaron en correrlo pero bueno hoy la gente también necesita respuesta y rápidamente Carloncho gracias por estos minutos cuando estés aquí nos avisás para que podamos aceptar este y te comunicar con la producción para que podamos arreglar para que vengas aquí y charlemos otros temas porque en definitiva esto a veces por ahí te amerita tener un contacto y sé que a vos esto no te molesta así que por lo tanto te quiero agradecer no muchas gracias a vos por el espacio y a disposición listo ahí estábamos con el diputado Carlos Carloncho Godoy que bueno en esta intervención que tuvo en la Cámara de Diputados con relación a este tema que tiene que ver justamente